donde el ejército israelí anunció que mató al jefe de las milicias locales y que otros también murieron en el ataque. De madrugada, en una primera ofensiva, el ejército israelí atacó un vehículo en el que mató a Ahmed Abu Yalal, al que consideró el jefe de las milicias locales del campo de refugiados de Balata, en la ciudad de Nablus. Más tarde, mientras se procedía con otra fuerte incursión militar en el campo de refugiados de Tulkanem, el ejército realizó otro ataque aéreo que mató a cuatro jóvenes e hirió a tantos otros. Las fuerzas israelíes sobre terreno impidieron que las ambulancias y la media luna roja entraran en el área para transportar a los heridos. Esto, según la agencia de noticias palestina, la redada israelí en Tulkanem empezó por la madrugada, donde entraron al amanecer desde varios puntos de la ciudad y asediaron su campamento de refugiados. Gracias. Gracias.